Aludido en el informe de Colo-Colo, la nota de la Carola Fernández, en la línea ya dispuesto para conversar con los tenores de ADN Deportes. Julio Rodríguez, ¿cómo le va? Julio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Quisimos ir directo a la fuente y preguntarle a usted, efectivamente ya nos sigue entonces como preparador de arquero de Colo-Colo. Julio, cuéntenos. No, no, desvinculé la relación con Colo-Colo hoy en la mañana. ¿Y cuál es la razón, Julio, de por qué no está de más en Colo-Colo? Porque no le caí simpático al técnico, no. Por eso parece que es la razón. O sea, no hay buen... Feeling. En el fondo, no hay buena razón. ¿Lo veías venir, Julio? Porque esto de no caerle bien me imagino que se venía hace un rato, ¿no? Sí, hace rato. ¿En qué se notaba, Julio? En todo. Primero que era difícil trabajar con él porque, en el fondo, puedo decir, que en un 90% del trabajo era muy poco, porque 10, 15 minutos. Entonces, cuando uno trabaja tan poco con los arqueros, los rendimientos no son buenos. Entonces, uno empieza a notar cosas, ¿ves? Entonces, lamentablemente, otras cosas también, pues son muchas las situaciones. Entonces, al final uno dice, bueno, en realidad parece que a este tipo yo no le simpatizo mucho, no quiere que tengamos ninguna relación de ningún tipo, solamente profesional. Y eso está bien. Julio, ¿es cierto que él no te dejaba usar la cancha central del Estadio Monumental para trabajar? La cancha central, no es que no me dejara, yo siempre me hacía el espacio para trabajar. Lo que pasa es que la cancha central no está muy preparada para hacer trabajos específicos de arqueros. Entonces, claro, teníamos, de repente, 15 minutos para hacer un trabajo, 20 minutos. Y la verdad es que eso es muy poco trabajo, entonces, no es que me haya negado, pero no es el lugar indicado para hacer entrenamientos, yo diría que entrenamientos de fútbol. Julio, con lo colo, con la llegada de Guede, los arqueros tuvieron que cambiar su forma de atajar, por lo menos en un comienzo, usar mucho los pies, jugaban muy adelantados, lejos de la línea de zagueros, es decir, tenían otro tipo de intervención. Y hubo problemas ahí con Garcés, hubo problemas también con Villar, pero fundamentalmente con Garcés. Este cambio táctico que determina la manera de jugar al arquero, ¿lo conversó el técnico contigo con los arqueros? ¿Cómo lo trabajaron eso? ¿Provocó algún problema? Muy sabio lo que está diciendo con relación a este tema. Muy poca la gente que se aguanta estas situaciones tan especiales. Nunca me dijo qué es lo que quería de un arquero. Nunca. Entendía que lo que quería, en principio, le incomodaba mucho a Pablo Garcés. Por ejemplo, le incomodaba porque mentalmente Pablo estaba como en otra. Yo sé las cualidades de Pablo. Y la forma que lo quería utilizar, yo creo que no era la más indicada. Entonces, lógicamente que tuvimos algún inconveniente, pero después a Pablo yo lo tuve que tranquilizar, le tuve que decir que había cosas que le pedían que no eran imposibles hacerlas, que ningún arquero del mundo las podía hacer, así que no se preocupara tanto. Pero, lógicamente, le afectó mucho. ¿Y esas cosas imposibles de hacer? ¿Qué cosas le pedían a Pablo Garcés que eran imposibles hacer, Julio? Bueno, no sé. Diría yo que, aparte de utilizar lo que está bien, cuando uno lo utiliza, uno pasa atrás, que uno cambia, digamos, de juego, que le crea más espacio a los compañeros para jugar, etc. Hay cosas muy positivas de esto, pero cuando ya te piden, por ejemplo, que tú tengas el balón y empiezas a conducir hacia adelante, y cuando te salga un rival, se la toque a un compañero, yo no se la he visto a nadie. Ni a Noyer se la he visto. Entonces, me parecía bien extraño, pero, claro, yo creo que eso, a lo mejor no es imposible de hacer. Pero tampoco es muy normal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Esto conspiró con la confianza y con el rendimiento de los dos arqueros, Julio? Porque también a Justo Villar en un comienzo le hacían un par de goles que no son de la categoría de Justo Villar, que es un arquero ultra reconocido. Yo creo que sí, porque, primero, cuando uno llega a un club, tiene que saber qué tipo de jugadores tiene, qué tipo de arqueros tiene, se puede hacer esto con los arqueros, no se puede hacer. Yo creo que eso es fundamental. Y, claro, cuando tú le pides a un arquero que juegue mucho más adelantado, y él no es un arquero de anticipación, se te empiezan a creer problemas. Yo creo que Justo se nos lesionó en una ocasión, en un partido amistoso, por lo mismo, porque tuvo que salir muchos metros fuera de su arco. Y a Pablo, como decía anteriormente, se le creó un problema bastante mayor, porque ustedes recuerdan los partidos que se jugaron. Y la verdad es que creo que nos creó un problema a todos, no tan solo a Justo Villar ni a Pablo. O sea, también me lo creo a mí, y aparte tú tienes que trabajar esas cosas muy detalladamente. Tienes que darte cuenta si se puede o no se puede, pero cuando sí o sí, ya las cosas empiezan a cambiar. En ADN Deportes, conversamos con el ex preparador de arqueros de Colo Colo, Julio Rodríguez. Julio, en tu opinión, el título de Copa Chile y cómo mejora la imagen de Colo Colo también en el torneo, ¿le da las espaldas a Pablo Guede para desvincularte, considerando que él no te trajo, no eras parte de su staff técnico? Yo creo que el independiente de haber obtenido la Copa Chile, haber sido campeón, yo creo que de una u otra manera yo no seguía en Colo Colo porque yo veía la relación, y en realidad no era relación, entonces no, aparte, creo que no se dio el espacio para que nosotros hiciéramos un buen trabajo, o sea, fueron muy pocos los días en realidad en que nosotros pudimos hacer realmente el trabajo que queríamos hacer, el que necesitábamos hacer. Entonces, yo creo que se debería venir por lo mismo, o sea, por todas estas situaciones. ¿Y qué nos puedes contar y cómo fue tu relación con René Díaz, la persona que ahora queda a cargo? La verdad es que lo conocí muy poco, llegó a Caretes, de Colo Colo, hace un par de meses o a principios de este semestre, y la verdad es que yo encuentro que es una muy buena persona, un buen muchacho, y lógicamente le deseo la mejor de las partes. Julio, esperabas una, por la trayectoria que tienes, por el, bueno, uno habla con la gente del fútbol al final, los que no hemos jugado nunca a la pelota, uno habla con la gente que sí juega a la pelota y tu nombre aparece siempre, no voy a mencionar de nuevo el Claudio Bravo porque ya es ultra conocido, Claudio Bravo siempre ha dicho que eres fundamental en su carrera. ¿Que merecías otra forma de salir en Colo Colo o te la bancas como viene? Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahí, Julio? Es que, la verdad es que uno, en mi caso, por ejemplo, o cualquiera que sea, no es bonito salir de Colo Colo, o sea, el equipo más grande, bueno, yo tengo una muy linda historia con el club, entonces, claro, no es bonito salir, pero, cuando, cuando, viene una persona que no le importa nada de ese tipo de situaciones y haya formado al mejor arquero de, no sé, o uno de los mejores de la historia, que le ha reducido tanto dinero a Colo Colo, porque en el fondo, también, hay que pensar eso, porque Claudio Bravo le ha reportado a Colo Colo bastante dinero, entonces, y viene una persona y no piensa en estas cosas, y lleva a sus intereses, está bien, pues, hay que respetarlo, pero, no me esperaba salir así de Colo Colo, porque, yo quería seguir allá por mucho tiempo, hay muchas cosas que hacer, se puede hacer una linda labor ahí, pero, bueno, se cortó todo y, ¿qué vamos a hacer? Ya, ya no hay nada más que decir. ¿Tampoco te ofrecieron quedarte en el club a cargo de las series menores, juveniles? Si te lo hubieran ofrecido, ¿tú lo hubieras aceptado? No tendría la respuesta, porque nunca me lo ofrecieron, entonces, no, pero una vez más, yo creo que ahí, en Colo Colo, hay muchas cosas por hacer, especialmente, bueno, en el trabajo mío, yo creo que tenemos deudas con el club en el aspecto de arqueros, nos hemos sacado arqueros desde hace harto tiempo, entonces, y es posible, porque, porque se ha hecho en otras ocasiones, entonces, no es que sea algo imposible de hacer, ahora, con mayor razón, creo que las posibilidades son mayores, entonces, esa sensación me da, nada más, que hay muchas cosas que se pueden hacer en Colo Colo. El preparador de arqueros, Julio Rodríguez, conversando con ADN Deportes, Julio, que pase una buena tarde, y le decíamos también, felices fiestas desde ADN Deportes, ¿ah? Ya, pues muchas gracias por el contacto, y felicidades a todos también. Abrazo, Julio. Ahí está, el ex preparador de arqueros de Colo Colo, confirmando la noticia, entregando más antecedentes, no le caía simpático a Pablo Guede, y esa es la razón, ¿eh? El detalle ese, que pues cambió Colo Colo, los primeros partidos, la diferencia, la distancia que había entre el arquero y la línea de zaguero, claro, lo obligaba a jugar mucho con el pie, pero una cosa es tirar el pelotazo al tuntún, otra es tirar el pelotazo buscando un compañero, metiendo un cambio de frente, una pelota en profundidad, y otra muy distinta, y aquí sí que me parece que el tema se pone medio complicado cuando dice que le pedían a Claudio, a Garcés, salir jugando, o sea, al estilo de Franco Aresi, al estilo del Chano Garrido, de estos líderes que jugaban, y cuando le salió un rival a tocarla para el lado, o sea, como, es algo que, en verdad, pocos defensas centrales en el mundo pueden hacer con eficiencia, con tranquilidad, y además que cuando la pierde el zaguero central, por último, está el arquero atrás, pero recordemos lo que pasó a Iguita en el Mundial del 90 cuando se la quitó Roger Millas, entonces, ahí ya el tema se pone un poquito complicado porque si en verdad le pedían eso a Garcés, que no es un arquero dotado con los pies, eso ya era el límite, ¿o no?